Bueno, vamos a esta historia terrible de Irma Lidia, cantante que fue asesinada a manos de su esposo y que siguen saliendo muchos, muchos detalles perturbadores, ¿no? Sí. La madre de Irma Lidia se ha pronunciado María Jiménez y dijo que quiere justicia para su hija, eso es lo que pide su mamá, tenía ilusiones, se las cortaron. De acuerdo con la señora, en la última reunión con su hija le dijo que la amaba y la quería, además dejó claro que quería ser grande a nivel profesional y tenía muchos sueños por cumplir, era maravillosa, era talentosa, tenía todo por hacer en la vida, era una niña buena, agregó. De chiquita mostró sus aptitudes con el canto, ella nació para eso y ahorita está cantando, fue algo de ella, fue lo que comentó su mamá. Como siempre nuestros padres mostrarán nuestro lado más bonito siempre, ¿no? Será, será, eso es natural, es algo que pasa siempre. La tragedia terrible que están viviendo, ¿no? Exacto. Pero TV Notas no los dejan nada. Ni TV Notas, ni imagen televisión, ¿no? En estos dos medios se están diciendo cosas fuertes sobre, pues bueno, se dice específicamente que a Irma Lidia prácticamente la vendió su mamá, ¿no? Que las parejas, la pareja que había tenido Irma Lidia, todos habían sido adultos muy mayores, con interés económico porque no venía de una familia acomodada, no venía de familia rica, y que pues bueno, que a través de esto es como consiguió una escalada y que la viéramos al lado de una Carmen Salinas, ¿no? Al lado de mucha gente, de las mismas Grandiosas, el propio creador de Grandiosas, Hugo Mejuto, dijo que Irma Lidia no estaba ahí por su talento, ¿eh? Irma Lidia estaba ahí porque pagó para estar en Grandiosas. Yo siempre sospeché que en ese concierto pagan por estar ahí, no las Grandiosas, sino los invitados. Los invitados especiales, los chavos principiantes, la gente que no tiene una carrera. Sí, sí le pagan a Hugo Mejuto, él lo aceptó en una entrevista que esto había sucedido. También se revela que cuando estaba ella en el escenario en Grandiosas, Grandiosas, su marido no se quería bajar del escenario y era sumamente celoso, posesivo. Le decían, baje ese señor y no quería. Se están empezando a saltar muchas cosas. Ahora, lo que yo entiendo es que medio mundo que la conoció, medio farándula que la conoció, porque que si en la fiesta, pero en Grandiosas, pero acá, todos se dieron cuenta de la violencia. Sí. O sea, estaba a la vista de todos, ¿no? Es que la, como que le gustaba insultarla o maltratarla públicamente, ¿no? Humillarla, como diciendo, esto tiene un costo. Bueno, pues si la mató en un restaurante. Exacto. Como si ese fuera un costo, ¿no? Ajá. Este, y luego Jesús N, pues se declara inocente. Bueno. Se declara inocente el posible asesino, ¿verdad? Ajá. Este marido. Y es una historia que ya cuando la revisas, tiene tantos hilos. ¿No? De dónde jalar. Desde cómo los padres, a lo mejor, sí, por ahí estaban involucrados. Cómo todo mundo vio que era violentada, pero, pero, pues, ¿qué haces? Es su marido. Ella es un adulto. No se defendía. No hacía nada. No denunciaba, ¿no? Lo que dice la revista es que sus papás la manejaban, ¿no? Las mamás de antojo le decían, no, pues, es que te conviene porque tiene contactos y tiene dinero. Exacto. Se los mantiene casi, casi, porque sí les mandaba. Pues, seguramente, una mensualidad, ¿no? A ellos también. Es lo que dice la revista. O sea, ahora cuando se va conociendo toda la historia, porque al principio solamente es una cantante asesinada, ¿no? Sí. Ya después dices, ah, ok, tenía tantos años. Ah, ok, guau, súper joven, qué impacto, ¿no? Luego, ah, fue el marido. ¿Cómo el marido? Y ya cuando va pasando los días, esto se va, se va destapando, se va destapando la alcantarilla y salen y salen cosas desagradables, ¿no? Y no es que se justifique, que se entienda muy bien, que no se está justificando el acto. Jamás se va a justificar un feminicidio, un asesinato así a sangre fría. Lo que se está buscando es conocer la historia completa, ¿no? Eso es lo que nos gusta a nosotros en este programa, darles la historia completa, la radiografía completa de esta trágica historia. Es así de simple. Empezando por Carmen Salinas, dice Yarcy, Carmen Salinas en la entrevista dice, pues como eran políticos, eran amigos políticos, y Carmen estuvo en la política y seguramente ahí lo conoció. Pero en la entrevista dice, no, me invitaron a su casa, me trataron re bien, comidita japonesa que es la que más me gusta, tu esposo es un caballero. Uy, Carmen. Dios santo, nada más lejos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es que era la apariencia. Para muchos era la apariencia de que supuestamente todo bien. Ahora yo digo, pues si frente a todo mundo trataba mala a esta chica, yo no creo que se haya detenido porque fuera Carmen Salinas, ¿o sí? No, pues no creo. Pero pues Carmelita. Carmen, también es que Carmen. Carmelita, señora de antes, pues aguantaba los trancasos. Y Carmelita le encantaba moverse entre la gente poderosa, ¿no? Sí. Ay, pues sí, se movía. Era amiga de políticos que son, algunos de ellos son unas ratas asquerosas, ¿no? Pues ella misma entró a la política, ¿no? Pues sí. Iba a dormir, pero pues. Exacto. A ver, tenemos preguntas sobre esta historia y este caso es la encuesta. Mira, dice Anarjona, ayer mandé cincuenta estrellas y propuse que Alexito nos pusiera sus canciones como entrada antes del programa. Ah, ok. Gracias, gracias por. Y luego tenemos, hay que felicitar a Berito. Pe, Pe, dice, producen al éxito, por favor, felicítenme, será mi mejor regalo de cumpleaños, soy gemela y mi hermana Klaus, Pepe. Feliz cumpleaños. También los escuchas, también, Berito, y tu hermana gemela, pues a las dos, felicitación doble que cumplan. ¿Cómo le dicen a las repetidas? Sí, la repetida le dicen. La repetida. Y son igualitas. A veces así se dice cuando salen dos cuatitas o dos gemelas. Las gemelas son iguales. Las cuatas también se parecen muchísimo. Mariana, mi amiga, tiene cuata y las ves y dices. Oigan y ya para, para cambiarle el tema, qué bonito que los hicimos recordar hoy. Mira, nos está diciendo muy muy lo valgo. Mi primer peli fue en el auditorio de mi primaria en el sesenta y cuatro y se llamó El despertar del mundo. Los llevamos hacia el lado de los recuerdos. Claro, los transportamos a un día específico de su vida. Jorge Gerardo dice, la primera película que yo vi en cine fue la primera visita que hice a México. Era El gato con botas en el cine Tlalpan en mil novecientos setenta y uno. Bueno, cerramos el programa, nos vamos a la segunda transmisión del día. Eliminaron a Osvaldo Ríos y no lo hemos comentado. De la casa de los famosos. Vamos a desmenuzar esta salida. Además, se hundió Mujer de Nadie y una actriz murió. La historia completa. En dos minutos regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y allá nos pueden seguir diciendo qué película fue la primera que vieron. Regresamos.